¡Vamos! 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 Ahí está, ahí está. Gracias, señor. Gracias. ¡Guau! ¡Interesante! Mira, sonrisa, no sé. Por todas las otras, me gusta que no está tan... ¡Vamos! 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 ¡No, solo lo siguiente! Para que se vaya a caer... blaquina... ¿Que trompet polarizadores Isn K? Gracias. 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 ¡Venga! 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 ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva! ¡Viva la Santa Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Ecuador Católico! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Santa Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva! El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. El clamor de mi cantar, y a tu hijo, oh madre mía, que soy de los brazos que adquirirás. ¡Gracias! 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 Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito su Santo Enembre Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre bendito el nombre de Jesús bendito su sacerdísimo corazón bendito Jesús en el santísimo sacramento de la tarde bendito Jesús en el santísimo sacramento de la tarde bendito el Espíritu Santo para la gloria bendito el Espíritu Santo para la gloria bendita la excesa Padre de Dios María Santísima bendita la excesa Padre de Dios María Santísima bendita su Santa Inmaculada Concepción bendita su gloriosa Ascensión bendita el nombre de María Virgen y Madre bendita María Madre de la Iglesia bendita María Madre de la Iglesia bendito San José su sacerdísimo Esposo bendito Dios en su sangre y en el Santo bendito Dios en su sangre y en el Santo danos Señor sacerdote santo danos Señor benignoso y benignoso santos danos Señor joven y santos danos Señor la Iglesia entre los santos danos Señor familia santos